Zemu es el mejor emulador de Nintendo Wii U que existe hasta la fecha con un gran número de títulos jugables. Y hasta hace unos meses, este era exclusivo para el sistema operativo Windows. Y ahora me complace anunciar que hace dos meses, Zemu ha dado el paso para hacer código abierto. Por lo que ahora no solo los usuarios de Windows podrán tenerlo en su equipo, sino también los usuarios de Linux y Mac, por lo que muy posiblemente en un futuro podríamos verlo en nuestro dispositivo móvil. Pero mientras pasa eso, te comparto la nueva configuración de Zemu en su versión 2.0 o superior para sistema operativo Windows. Aclaro que desconozco si hay que realizar los mismos pasos para los demás sistemas, pero espero que sí. Yo soy Rogatiño y esto es League Games MX Emuladores. ¡Comenzamos! Y para los gamers que prefieren mandos de alta calidad a buen precio a la hora de jugar, existe Pouchify. Mandos de alta tecnología que integran investigación, diseño y desarrollo, con el fin de satisfacer la necesidad de los clientes basados en la calidad. En Pouchify podrás encontrar productos compatibles con varias plataformas, incluyendo la tecnología requerida por estas. Por ejemplo, ¿necesitas un mando que incluya giroscopio para esos juegos de Nintendo Switch? Pouchify lo tiene. O ¿qué tal jugar emuladores en tu PC y hacer uso de la tecnología como en la consola original? Todos los mandos son multiplataforma, pueden ir conectados de manera inalámbrica o por cable, y en su mayoría incluyen la función del giroscopio, además de tener joysticks de alta precisión, botones de larga duración y configurables, catillos lineales de alta calidad para experimentar una sensación de juego diferente, agarre ergonómico con textura antizelizante para aquellos que no sudan las manos, vibración de doble motor con ajuste de intensidad y un botón de turbo para aquellos juegos que lo requieren. Y por el ruido de tus juegos no te preocupes, pues también puedes conectar tus audífonos al mando. Además de que con Pouchify no volverás a comprar baterías, pues todo se incluye en su batería interna recargable, y otra cosa por la que no debes preocuparte es que tus compras las puedes realizar con la plataforma más segura de pagos. PayPal Si estás en Gringolandia o sea Estados Unidos recibirás el producto de 2 a 3 días, y si estás en México el producto te llegará de 12 a 18 días, además de que el envío es totalmente gratuito. Y si tu producto tuviese algún problema, puedes solicitar un reemplazo. Por eso si buscas un mando de alta tecnología, excelente, bonito y barato, Pouchify es tu opción. Los enlaces de tus compras están disponibles en la descripción del video, ningún gamer salió lastimado en la grabación de este video, y los mandos no me sudan tanto. Ahora sí, seguimos con la información. Bien amigos, debo aclarar que SEMU solo es compatible con sistemas de 64 bits, ahora lo primero será descargar la última versión de SEMU de código abierto, así que hay que ir a la página oficial del emulador en su pestaña principal, y en la parte de abajo veremos algo que dice descargar la última versión experimental. Entramos y vamos a la última versión lanzada hasta el momento. En este caso me aparece la 2.0-7, Si sale una más alta, no te preocupes, pues muy posiblemente te tocó ver el video en otro día, mes o año diferente al de la subida de este video, así que solo busca la versión más actual, y para ver los enlaces de descarga solo hay que dar un clic en Assets, y enseguida se desplegarán. Elige según la versión de tu sistema operativo y descargamos. Abrimos el archivo comprimido y sacamos la carpeta. Ahora vamos a la aplicación del emulador. Damos un clic derecho y entramos a Propiedades, pestaña Compatibilidad, y le daremos los permisos de administrador. Ahora entramos a la barra que dice Cambiar configuración elevada de PPP, y seleccionamos los dos cuadritos que vemos. Listo. Aceptamos, aplicamos y aceptamos. Ahora entramos al emulador, y nos aparecerá esta pantalla. En la parte de arriba nos indica que busquemos la ruta donde se guardarán las partidas. Al momento de recibir este mensaje, Semu ya creó una carpeta para guardar los avances. No es obligatorio que uses esa carpeta, pero yo no le veo problema. Y en la parte de abajo nos indica que busquemos la carpeta de los juegos, pero yo prefiero hacer estos movimientos una vez pasado este recuadro para que ubiques bien donde están esas opciones. Así que cerremos el cuadro. Ya estamos en el emulador. Y en la parte de arriba, la primera opción que verás es File, Archivo. Desde allí puedes cargar los juegos, instalar actualizaciones, DLC y los mismos títulos. Pero la verdad no te recomiendo estas opciones. Por eso te voy a mostrar más adelante cómo hacer este paso más sencillo. En la pestaña Opciones, podemos elegir Full Screen, que es la opción de pantalla completa a la hora de correr el juego. La siguiente opción es Graphic Packs, Paquetes Gráficos, que son las resoluciones disponibles para cada juego. Entramos en esta opción y desde la barrita de abajo, que dice Download, descargamos los últimos paquetes hechos por la comunidad. Dejamos que se instalen y cerramos esta pestaña. Volvemos a pestaña Opciones y veremos Separate Gamepad View, vista separada del Gamepad. Si vas a jugar con gráficos integrados, esta opción solo la recomiendo si tienes una PC gama media o alta, ya que en gama baja te hace perder rendimiento. A menos que tengas gráfica dedicada, pues ignora lo que te he dicho. Esta opción también se podría mandar a un segundo monitor o pantalla. En la opción General Settings, Ajustes Generales, vamos a hacer la configuración de varias cosas. Así que entramos y veremos la pestaña General. Desde allí se supone que podemos modificar el idioma del emulador, pero al parecer no está funcionando la opción, porque tengo posicionado el lenguaje en español y todo sigue saliendo en inglés. Así que esperemos que en las siguientes versiones se modifique esto. Ahora, en la opción de en medio, donde dice MLC Pad, vamos a buscar la carpeta que ha creado Semu para guardar las partidas. Entramos a los tres puntitos que están acá, y Semu creó esa carpeta dentro de la carpeta Semu, así que vamos a buscarla. Solo seleccionemos la carpeta MLC sin entrar a ella, y listo. Ahora vamos a pestaña de gráficos, y desde allí vamos a poder configurar el corazón del emulador. Si vas a jugar con gráficos integrados, necesitas tener la API Vulkan, y para eso tus gráficos deben estar actualizados. Pero primero debes saber si tus gráficos son compatibles con esa API, así que te he dejado los enlaces de AMD, Intel o Invidia para que verifiques ese punto. En caso de que si sean compatibles y quieras actualizar tu gráfica, te he dejado los pasos de cómo hacerlo en este video. El link está disponible en la descripción, o entra al link que aparecerá en la parte de arriba. Bien, si cuentas con la API Vulkan, ahora debes seleccionar los gráficos disponibles en tu equipo. Por ejemplo, tengo los gráficos integrados, y los dedicados. Obviamente yo seleccionaré los dedicados. En la opción B-Sync, te recomiendo Match Emulate Display, para evitar los desgarros de pantalla en los juegos. Ahora, para gama media y alta, seleccionamos Async Shader Compile. Nota importante, si tienes una PC de gama baja, y notas que al jugar tienes algunas trabas en los juegos, no te asustes, ya que el emulador tiene que ir recopilando el Shader Caché, y una vez que se recopile por completo, se irán las trabas, pero puedes probar también la opción Async Shader Compile, y ver si tu PC mejora con esa opción, o se queda trabada. En la pestaña de audio, busca las API de sonido disponibles en tu equipo. Si tienes X-Audio 2, te recomiendo esa opción. Si no, pues usa Direct Sound. En donde dice TV, elige el dispositivo de salida de audio. Por ejemplo, yo elegiré los altavoces Realtek Audio, para mis pequeñas bocinas, o audífonos conectados directamente en la PC. Si tienes un mando con entrada para audífonos, pues también puedes mandar el audio al control. Puedes elegir la opción que tú quieras. Si no, déjalo en controlador primario de sonido. Ojo, que esta barra de volumen, es para el sonido de los juegos del emulador. Esta no controla el volumen de tu PC. En Overlay, podemos elegir si queremos ver en pantalla, los FPS a los que está corriendo el juego. El uso de RAM, o VRAM en caso de gráficas dedicadas, o el uso del procesador. Para encender la opción, elige la posición que quieres para la info en pantalla, y el color que deseas, para esa información, y el tamaño. Si no quieres nada de esto, solo desactiva nuevamente. Cerramos las opciones, ya que hemos terminado aquí. Vamos ahora hasta la opción, lenguaje de consola. Yo he elegido español, para que los juegos que tengan ese idioma, me salgan en ese idioma. Así que aquí, solo es para elegir el idioma del juego, no del emulador. Ahora, vamos a la pestaña debug, y veremos la opción, barreras precisas de Vulkan. En caso de que tengas una PC gama baja, y quieras ganar rendimiento, puedes deshabilitar esta opción, si te aparece seleccionada. En gama media y alta, te recomiendo dejar seleccionada. Y listo, hemos terminado con la configuración, del emulador. Ahora, cuando se trata de los juegos, obviamente lo más recomendable, sería tener una Wii U, para poder hacer uso legítimo de estos, y no caer en la piratería. Pero como muy posiblemente, muchos tengamos que recurrir a buscar los juegos, actualizaciones y DLC en la red, pues te recomiendo que hagas uso, del gestor de descargas, Wii U USB Helper, ya que no hay posibilidad, de que puedas descargar algún virus, y la verdad, es muy confiable. Te dejo el link, para la configuración, en la descripción del video, o en la parte de arriba. Y si pensabas que tener los juegos, ya era el último paso de esto, te comento que al igual que el emulador, estos deben llevar una cierta configuración, para tener un buen funcionamiento en tu equipo. Por lo que también debemos contar, con las actualizaciones y DLC de los juegos. La forma correcta, para poner tus juegos en SEMO, y no tener que instalarlos nuevamente, en tu disco duro, pero ahora en el emulador, es el de ir al menú opciones, ajustes generales, pestaña general, rutas de juegos, y allí debes buscar la carpeta, donde descargaste los títulos, y enseguida verás que los juegos, aparecen en el emulador. Ahora faltan las actualizaciones, y los DLC. Se hace repitiendo el mismo paso. Bueno, veamos que pasa si colocamos las carpetas, de actualizaciones y DLC, desde rutas de juegos. Listo, todo queda reflejado en el emulador, sin necesidad de volver, a instalar en SEMO. Una vez que ya tenemos los juegos, en la pantalla principal de SEMO, hay que hacer la configuración de cada uno. Para eso debemos dar un clic derecho sobre el título, e ir a editar perfil del juego. Allí podemos elegir el modo en el que deseamos que el juego se ejecute. Por ejemplo, si tienes un procesador multinúcleo, eliges esa opción para darle más rendimiento al juego. Esto es recomendable para la mayoría de los títulos en 3D, como por ejemplo, Mario Kart 8, Mario 3D World, The Legend of Zelda Breath of the Wild, u otros. Y en el caso de juegos 2D, como Doctor Luigi, DuckTales, New Super Mario Bros. U, puedes usar Núcleo Simple, o el automático recomendado. Si no sabes qué tipo de procesador tienes, solo es cuestión de ir a inicio. Clic derecho del mouse en la ventana, elegir Administrador de Tareas, Pestaña de Rendimiento, y Opción CPU. Allí podrás ver los núcleos y procesadores lógicos. Con que tengas por lo menos 2 y 2, puedes hacer uso de la función multinúcleo. Ahora debes configurar la resolución de los juegos según la potencia de tu equipo, para no exigirle de más a esa PC, y terminar teniendo una caída de FPS o se te cierra el programa. Algunas de estas configuraciones individuales también las podrás encontrar en el canal. Y por último, la configuración de controles no la explicaré aquí para no extender más el video, para eso ya tengo un tutorial actualizado en el canal. El link estará en la descripción de este video, o en la parte de arriba, de la pantalla. Y bueno amigos, hemos llegado al final de este video. Espero les haya servido esta información. Déjame tu like si te gustó el video y recuerda suscribirte si aún no lo haces. Activa la campanita en todas las notificaciones para recibir los futuros videos. Y recuerda que suscribirte es totalmente gratis y me ayudas a crecer. Por mi parte es todo. Yo soy Rogatiño y los veo en algún otro momento. Que tengan un excelente día. Hasta la próxima. Chao.